Muchas gracias a don Narcís Melado, al señor Diego. Gracias. 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 Un fuerte aplaudimiento a nuestros turinatistas, a María Ginesta y a Martíbal. Un fuerte aplaudimiento a nuestros turistas, a María Ginesta y a Martíbal. Un fuerte aplaudimiento a nuestros turistas, a María Ginesta y a Martíbal. Un fuerte aplaudimiento a nuestros turistas, a María Ginesta y a Martíbal. Un fuerte aplaudimiento a nuestros turistas, a María Ginesta y a Martíbal. Un fuerte aplaudimiento a nuestros turistas, a María Ginesta y a Martíbal. Un fuerte aplaudimiento a nuestros turistas, a María Ginesta y a Martíbal. Un fuerte aplaudimiento a nuestros turistas, a María Ginesta y a Martíbal. Un fuerte aplaudimiento a nuestros turistas, a María Ginesta y a Martíbal. Un fuerte aplaudimiento a nuestros turistas, a María Ginesta y a Martíbal. Un fuerte aplaudimiento a nuestros turistas, a María Ginesta y a Martíbal. Un fuerte aplaudimiento a nuestros turistas, a María Ginesta y a Martíbal. Un fuerte aplaudimiento a nuestros turistas, a María Ginesta y a Martíbal. Un fuerte aplaudimiento a nuestros turistas, a María Ginesta y a Martíbal. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!